Hola de nuevo, bienvenidos a este videotutorial donde vamos a rellenar una encuesta de formación en Seneca. Vamos a ello. Accede al portal Seneca con tu usuario y contraseña habituales. Una vez que hemos accedido al portal Seneca, en la parte superior izquierda tenemos un directorio. Haciendo clic en él aparecen diferentes opciones. Vamos a hacer clic en personal. Se abre un desplegable con diferentes opciones. Hacemos clic en actividad formativa y en esta nueva lista hacemos clic en encuestas. Nos encontramos en esta nueva pantalla con las encuestas no realizadas de actividad formativa. Y aquí abajo tenemos un buscador de actividades. Haciendo clic en estas flechas de la parte derecha podremos seleccionar la actividad formativa que tenemos pendiente de evaluación. Cuando hemos seleccionado la actividad formativa que tenemos pendiente de evaluar, hacemos clic en ella y pulsamos la opción validar. Llegamos a una nueva pantalla donde tenemos la encuesta de actividad formativa. En primer lugar nos aparecen los datos del asistente y más abajo el cuestionario, que está organizado en tres grandes bloques. El primero, encuesta de evaluación general. El segundo, diseño, desarrollo, aplicación de la actividad. Y el tercero y último, valoración global. El tipo de preguntas que nos vamos a encontrar a lo largo del cuestionario son fundamentalmente de dos tipos. Preguntas de estimación, donde evaluaremos el ítem con una puntuación comprendida entre uno y cuatro en unos casos y en otros entre cero y diez. Y preguntas abiertas donde responderemos al ítem en una caja de texto. Responder a las preguntas es muy fácil. Simplemente haremos clic en la opción pertinente o escribiremos en la caja de texto. Una vez que hemos completado el cuestionario, para finalizarlo, cliquearemos en el botón validar.